¿Cuánto es, de cuánto es? 250, parce ¿250? Sí, o sea, no No es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien ¿Una vuelta? No, pues ya veremos, parce Ya veremos, ya Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto Ah, pero miramos Sí, claro ¡Huevo de mi moto! No, rica, veamos el carro Bueno, qué buah, llevamos la semana entonces Corra, corra Corra, recuta ¡Huevo de mi moto! ¡Ábrase, abrase, huevón! ¡Ábrase, huevón! ¡Ábrase, abrase! ¡Ábrase, abrase, huevón! Pero, pero camina ¡Huevo de mi moto! ¡Huevo de mi moto! ¡Huevo de mi moto! ¡Aquí, haciéndolo! ¡Que se volve!